suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado ayer de octavos de champions en montjuic contra napoli y que hemos ganado por tres goles a uno el barça cuatro años después ya está clasificado por fin para cuartos de la champions league y el viernes vamos a estar en ese sorteo creo que el barça ha sido superior al napoli no solamente el partido de ayer sino en la eliminatoria global ya ha merecido claramente pasar a cuartos de final de la champions también hay que decir que el napoli hoy por hoy no es equipo top de europa de hecho está a 31 puntos del inter de milán un inter de milán a quien yo quiero ver en cuartos para ver el verdadero nivel de nuestro barcelona quiero una revancha por lo de año pasado con talento de milán y creo que los italianos van a eliminar hoy atlético de madrid bueno como hemos dicho buen partido del barça y el contra napoli sin embargo en algunos tramos del partido hemos sufrido bastante de hecho napoli estaba a punto de empatar el partido del segundo tiempo y esto lo digo por muchos culés que están eufóricos tranquilidad culés que todavía no hemos hecho absolutamente nada es un gran paso clasificarnos a cuartos de final pero todavía no hemos ganado absolutamente nada así que tranquilidad porque luego el golpe puede ser más grande todo el equipo ha estado bien casi todos los jugadores menos rafinha que luego vamos a hablar de él pero sin lugar a dudas en mi opinión los dos mejores del partido no solamente del barça sino todo el partido han sido la min llamar y cuba así este último asombró a todo el mundo parecía france beckenbauer que en paz descanse de los 70 vamos a escuchar lo que dijo ayer el mvp del partido nuestro crack canterano cuba así después de terminar el partido contra napoli vamos a por ello aquí estamos con uno de los protagonistas indiscutibles de la noche que ha recibido en su primer partido de champions este trofeo como mejor jugador que me parece que no va a ser el último pero entiendo que esto para ti es especial sobre todo por la noche tan importante del barça pao cuba sí buenas noches y enhorabuena muchas gracias la verdad que ha sido uno de los mejores días de mi vida ya que hemos pasado cuartos después de años de años difíciles del club muy contento por ganar el trofeo y este trofeo se le merece todo el equipo porque hemos salido a ganar desde el principio y así se ha visto en el partido que te han dicho tus compañeros que te ha dicho xavi está muy contentos pero estamos somos un grupo estamos todos muy felices de todo todo el trabajo que hemos hecho durante todo el partido y la verdad que muy contentos tenéis ganas de festejarlo de celebrarlo porque es verdad que ayer hablaba xavi decía que hay mucha ilusión por meternos en en cuartos de final pero entiendo que también había mucha presión por parte de no sólo para el equipo sino para el club para estar entre los ocho mejores pao sí pero hemos pasado de la presión a la ambición para salir a ganar desde el principio lo hemos dado todo y así lo hemos conseguido aún dime como es un tipo tan tranquilo de verdad que es que no es por nada tiene 17 años tu primer partido en este trofeo y eres el mejor de la noche no sé cómo mantienes la calma en momentos así igual que lo mantiene sobre el terreno de juego no la verdad que este es mi juego jugar con calma jugar a la que yo sé y si puedo ayudar así al equipo pues muy contento y cómo es jugar a lo que tú sabes porque lo que hemos visto es que ganan muchos duelos que ganas en velocidad y que lo encima tienes un buen desplazamiento de balón si me gusta salir y jugar desde atrás como se ha hecho siempre aquí en can barça y los duelos siempre intento ir a 200% a ganarlos y eso es todo el próximo viernes hay un sorteo de champions hay una lista de luis de la fuente de que vas a estar más pendiente no estoy más pendiente de los dos porque los dos son importantes pero sobre todo más a la de la champions tienes que es muy probable que puedas ir a la selección puede ser aún no lo sé hasta que salga la lista ya veremos y si era así muy contento y si no pues ya se darán más oportunidades muchas gracias para bien enhorabuena muchas gracias como se nota que el chaval tiene la cabeza bien amueblada y ahora vamos a escuchar lo que dijo xavi en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el napoli muy importante vamos a por ello pues aquí estamos con el entrador del fútbol club de barcelona sonriente que sale del vestuario una noche importante y una noche feliz para el barça xavi buenas noches y enhorabuena si así es muchas gracias bueno contentísimos no creo que hemos hecho un partido un gran partido partido completo el equipo se ha vaciado creo que hemos dominado el partido en muchos momentos el equipo se ha fajado muy orgulloso del equipo de los jugadores ya dije que harían un paso adelante con mi decisión al final de temporada y así así ha sido en cuartos de final de la champions después de cuatro años entre los ocho primeros de europa creo que es el momento para para disfrutar sí señor ahora seguimos con eso pero es que me hace un poco de gracia porque lo repites en todas las conferencias de prensa y en todas las entrevistas no es todo de que el equipo ha dado un paso adelante después de anunciar tu marcha sí es que así es que la gente no me creía la gente no me creía no que iba a perder el vestuario y que no darían el paso para adelante hemos recibido muchas críticas creo de manera injusta y hoy se ha demostrado que el equipo está preparado para para competir en europa así bueno la primera media hora ha sido para ti la mejor del barça esta temporada se parece mucho a la de nápoles pero además hoy con contundencia muy buen partido el equipo creo que ha estado muy bien con balón sin balón agresivos en la presión alta hemos recuperado muchísimo balón no nos han prácticamente hecho ninguna contra ni transición hemos estado bien en la línea defensiva muy alta en muchas facetas del juego hemos rondado excelente así que no es casualidad 3 a 1 ante un grandísimo rival y creo que la afición ha disfrutado así que nos vamos a cuartos felices sobre todo en la recta final cuando podían entrar las dudas por el apretado del marcador los cambios vuelven a reactivar el equipo y termináis bien si sergi y uri nos han dado frescura mismo joao bien creo que todos los que han entrado y los que han salido de principio la verdad con gente muy joven además creo que tiene mucho mérito este equipo y algo de poco así que no se ha dicho ya y eso que lleva dos meses en la élite su primer partido de champions mejor jugador no lo sé que no se pone nervioso no ahora te decía creo que es una personalidad muy tranquila y eso le favorece de la salida de balón con él es brutal no siempre encuentra el hombre libre el hombre libre tiene esa tranquilidad y esa pausa para ese timing correcto para para generar jugada de ataque no de él han salido muchos muchos enlaces con interiores con puntas y realmente es un espectáculo verle entiendo chave que ahora para el sorteo del viernes tienes mucha ilusión pero no sé si tiene también cierto alivio no por la importancia de ya no sólo para el equipo sino para el club de estar entre los ocho mejores bueno nosotros sabíamos que podíamos competir que teníamos la oportunidad que nos lo tomamos así con una mentalidad positiva de estar en cuartos después de después de cuatro años y así ha sido no merecido además y bueno ahora vamos a esperar el sorteo no con la ilusión y las ganas de afrontar estos cuartos y poder estar en semis la última el público ha terminado coreando tu nombre que esto suceda muchas más veces puede cambiar en algo tu hoja de ruta bueno no no es que es en cada partido así que muchas más veces no pueden ser más así que contento con la afición muy bien el público o sea de 10 campo lleno creo que la gente ha disfrutado un día para disfrutar de ser cule hoy gracias a vosotros es que de verdad no entiendo a xavi el equipo empezó a jugar bien cuando dije que voy a ir a final de temporada entonces que los jugadores han quitado un peso de encima porque él es malo o qué pasa aquí en fin vamos con el temazo principal neymar podría confirmar uno de los mayores bombazos en la historia del barça una fuente deportiva árabe muy importante acaba de informar que el barcelona está negociando con la lila al saudi el fichaje de neymar por el barça para la próxima temporada con trueque bomba incluido la misma fuente asegura que el viaje de neymar a barcelona la pasada semana no era una casualidad y el club blaugrana quiere solucionar el problema que tiene la banda izquierda con el fichaje del crack brasileño en verano y la misma fuente va a más afirma que el fichaje de neymar por el barcelona se va a hacer mediante el trueque de rafinia a quien deco está intentando convencer para aceptar la oferta de la lilal y sin dinero de por medio y neymar está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal cobrando la misma ficha que está cobrando rafinia del barcelona unos 13 millones por temporada por los dos próximos años si el barça logra juntar a la min llamar en la banda derecha y a neymar en la banda izquierda ojito que vamos a tener equipo para luchar por todo la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos